El domingo pasado tuvimos una grata noticia, se vuelve a reunir la comunidad mapuche después de largo tiempo, siempre por esta cuestión de pandemia, se han hecho actividades rogativas en Los Toldos, en otros puntos de la provincia, hemos participado, pero en realidad necesitábamos que una gran parte de la comunidad, no toda, porque estábamos en la casa de don Domingo Neculpán y no teníamos un gran espacio, pero bueno, una gran cantidad de la mienda, decimos nosotros de hermanas, y de peñis, de hermanos, pudimos reunirnos, hacen, como decimos nosotros, un matetum, que es la acción de tomar mate, un traún, decimos que es una reunión mapuche, y bueno, con tortas fritas, con mate, se debatió todo lo que viene realizando la comunidad mapuche en este último tiempo, que continuamos con la cátedra de pueblos originarios de la UNOVA, que hace el tercer año consecutivo que tenemos un curso en medicina en interculturalidad, el año pasado pasamos los 200 alumnos, este año estamos con casi 50 alumnos, es un curso que se hace online, por lo tanto es a nivel internacional, así que les explicamos a los hermanos eso, bueno, también hubo un intercambio porque había ancianos de la comunidad, gente mayor, esa gente nos cuenta mucho sobre la sabiduría ancestral, los remedios, tema de medicina, tema de cultura, tema de espiritualidad, mapuche, las vivencias que tenía nuestra comunidad, con el lonco, el cacique primero que teníamos que era Nahuel Payún, después Neculpá, así que bueno, la verdad que fue una charla amena, hablamos de esta reunión institucional que tuvimos los últimos días con el secretario general de la municipalidad, Luis Chami, que nos recibió, hacía mucho tiempo que la municipalidad no teníamos contacto institucional, ahí se retomó el diálogo institucional con la municipalidad, eso es algo muy importante, así que bueno, la verdad que muy contentos y continuar los proyectos que quedan para de acá en adelante, así que dentro de 15 días ahí nos estamos volviendo a reunir ya con la parte de más jóvenes. Bien, bueno, eso iba a consultar, digo, ¿cuándo se volvían a reunir y qué cantidad de personas son las que integran estas reuniones? Bueno, imaginate que hay más de 4.000 descendientes en el casco urbano de la ciudad, nosotros tenemos dadas en Junín cerca de 300 becas a chicos que están haciendo el secundario y que son descendientes del pueblo mapuche, así que imaginate que hay una gran cantidad de gente descendiente de este pueblo y mucha gente que ha vencido ese tema de la autodiscriminación, la automarginación, si bien hay sectores que siempre provocan el racismo o que son xenófobos, pero en realidad hay una buena perspectiva y hay una buena predisposición de nuestros hermanos de reconocerse y de sentirse orgullosos de pertenecer al pueblo mapuche. Gracias. 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 Gracias.